En este video estamos en Warmi, un juegazo donde un gusano te tiene que matar Y pues aquí estamos Vamos a subir un poquito el volumen Uy, hay que caer una bastante sepa Uy, uy, uy Ay, odio este mapa Este mapa realmente me parece muy malo Me parece ser el peor mapa de todos porque es demasiado chico Y eso realmente nos presta mucho Pero vamos a abrir por acá Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer Tarjeta requerida Ah, claro hay una parte acá Esto no lo habías visto yo Mirá eso me parecía tan malo Bueno, hay un atrapado Pero no lo voy a salvar No porque lo quiera Realmente yo quiero salvarlo Pero me parece que no No puedo ir Uy, está ahí el Warmi No, no, no Gracias No, no No, no orgasmus No, no Es que lo que se ha causado Si No, sino No, left No, no No, no No, sino No se alguna Nada, ya me está atrapando, pero ¿cómo es que me vio igual? ¿Me va a ayudar? ¡Corre, corre! ¿Qué? ¡Aclavice! ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Soy un caminero! ¿Pero es la corriente? ¡Gada de cambia! ¡Me saco ganando, pero bueno! ¡Corre! ¡No! ¡Ah! Hay pared ahí No había visto la pared ¡Ah! No sé... Quiero ayudarlo para allá Pero no sé si puedo ¡Viene por acá! Ok, voy a ir por acá ¡Rápido! 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 ¡Que no me vea! Ahí está Vamos Este es el... ¡Ah! ¿Qué? ¡Uy! ¡No hace nada! La llama atrapó igual Ahora, ¿me agarras? Es muy chico este mapa, realmente lo odio Yo me acuerdo de lo malo que es Lo salvo Lo salvo ¡Oh! Una compu! No, prefiero... Prefiero regalar una compu Va a venir Vamos a ver que te arrasco ¿Para los rojos? ¿Para los rojos? No... ¡No! Bien, el ese cuadro Parece que no viene, pensé que lo localizaba Ahí hay algo No puedo pasar No esta muy lejos, que única oportunidad, ya esta hecho esto, ah no es hostia, ok, voy a fijarme rápido, se puede pasar aca, no tenia ni idea, me parece que esta aca, me parece que no muchos saben que se puede pasar aca, pero como se sube? se puede pasar pero bien, pero como se sube? por el lugar de arriba, por que no podía pasar entonces, me parece que es ahi, debe estar arriba, aca, debe estar ahi, ahi esta, ven, aca es? no no donde es? me estará campeando Cuidadita Ufff, atraparon a una Debe estar a esa Yo voy a buscar acá igual, pero Tarjeta requerida, no hay nada Ah, excelente Tarjeta requerida y no hay literalmente nada Debe estar acá Y acá también debe estar Esa ya está hecha, pero hay una tarjeta Viene Solo me queda venir por acá Ay no Realmente no hay otro Ah, ahí está Ahí está lo único Escapo por las alcantarillas ¿Qué son las alcantarillas? Por acá Había una por acá, así que debe estar por acá Acá Esca para Sí Las alcantarillas Odio este mapa de verdad No sé cómo escape Me pregunto si puedo mover esto ¿Puedo escapar por aquí? Estoy salvado ¿Wiiiit? Espera Espera No, 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 no He hecho No, no sé No sé No sé No sé Vamos a Vamos a ver acá Vamos a abrir esta caja Vamos a ver qué nos toca Pala de nieve Ah no, pala de bloque Ah no, pero No, 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 no Por favor, uno más Pala de nieve Ahí está Pala de nieve Efectivamente Cuchillas Esta es la shower Y esta es la Pala de nieve Vamos a ver acá Pala de nieve No, por favor No, no, no Que no es lo que otro No, por favor Otro No Ay, no voy a ir Porque ya no puedo ¿Por qué votan siempre el mismo? Voy a dejar la cinebática Listo Oh, no voy a ir Yo soy el gusano Ok, en este caso Sí Soy el gusano Así que Ah, podría haber comprado esto Bueno, ahí va Ok, voy a Voy a Quedarme Porque Porque me tocó a mí Es buenísimo ¿Cómo se rugió? Con la E, ¿no? Sí, con la E Bien Oh, ahí hay gente Chao, gente Vamos con mi palita de nieve Ah, se puede pasar por acá No hay idea La sacamos volando Y vamos rápido Nada, dale Bien Bien Matamos a esta No quiero cambiar mucho Pero Pero en estos casos Se quedó atrapado Ah, no Hay una salida por acá Va a matar a este primero Dale, ¿por qué no le afecta? Va a subir la escalera Bien Bien Pasamos a este Dale, ¿por qué no sale? Dos de cinco ya Da, no puedo pasar ¿Eso es serio? Chao Ahí está Oh, quedó bajo del mapa Bueno Bueno, estamos Ahora este Bueno Chao Ya sé, se quedó atrapado por vida Excelente Lo atrapé y lo saqué volando a la vez Esa ya está por morir Ah, no No, no, no Jugadores muertos No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no No Nada, ya Yo voy a matar a este Chao Bueno, acá está Usuano ha matado a todos los super ¿Qué opinas del juego? XC Literal Ay, es clave Y hasta acá Voy a dejar el video de hoy Para, solamente voy a jugar eso No, no Para, no, no Para la oceánica Para la oceánica Me gustará para la oceánica No, para la carmesí Para la carmesí Para la carmesí Bueno, para la carmesí Ah, no hay más Y hasta acá voy a dejar El video por la oceánica Y si lo más que sí Hasta la próxima